Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí de nuevo en mi canal. Mi nombre es Erzy Musenko. Y seguimos con el Civilization V, Brain New World. Con el mod de Argentina. Seguimos en el capítulo número 12. Y bueno, nada, mirando un poquito así sobre lo de la victoria y eso. Lo he encontrado bien, lo he entendido, lo he leído un poquito, que es aquí. Perdón, aquí, en esta. Y lo que es lo de la cultura, que está por aquí, aquí. Que es 3 de 4. Quiere decir, lo que yo hice anteriormente con la ciudad-estado, que le hice un golpe de estado, no sirvió de nada. Porque él es influyente en 3 civilizaciones de 4. Entonces, cuando llegué a la cuarta, gana. Eh... con lo poco que entendí. Tampoco soy gran entendedor de esto. Perdón. Eh... entonces... El tema es el siguiente. Acá está la influencia. Quiere decir, 3 de 4. Nosotros 3. Y el cuarto. Quiere decir, todavía no es influente, eh... influyente en... Brasil. Pero sí en mí, en Japón y en Corea. Yo supongo entender lo único distinto que tiene que ser esto, si alguien... Si me equivoco, que alguien me lo corrija. Es que la línea de cultura... Es más larga que la línea de... De turismo. Por lo tanto, no es influyente. Entonces... Tampoco leí mucho, eh. Eh... esto está en auge. Quiere decir que está... Influyente en 59 de turno. Suponiendo que la... Producción de turismo siga aumentando. Siga... Ah no. Siga inmutable. Perdón. Entonces... Eh... Claro. ¿Cómo impido esto? Perfecto. A mí, eh... Yo lo único que había leído es que... Si ellos, entre ellos... Tienen apertura de fronteras... Quiere decir... Por ejemplo, yo con él... No tengo apertura de frontera. No tengo apertura de frontera. Creo que no. A ver. Vamos a ver. Tengo una... Tengo una pequeña duda, eh. No, no tengo ni embajada ni apertura de frontera. Vale. Pero ellos... A lo mejor sí. Entonces... Si yo logro que cualquiera de ellos... Le declare la guerra... Dejarán de tener embajada y apertura de frontera. Por lo tanto... Bajará. Supongo... Creo que... Entender... Eso. Creo. No estoy muy seguro. Eh... A lo mejor me equivoco y pierdo la partida. Esto es así. Eh... No lo tengo muy claro. Eh... Entonces... Lo que yo voy a seguir intentando es... Que le declare la guerra... A ser mi amigo de... Tanto de... Corea como de Japón. Que no sé si van a querer. Apertura de frontera. Apertura de frontera. Llegamos algún acuerdo con esto. Sí. Vamos a hacer... Un acuerdo de fronteras. Vamos a hablar con Corea a ver si le quiere declarar la guerra. A Darío. No... No quiere nada. Vamos a darle... Hierro, carbón... Y aluminio. No quiere saber nada. No quiere saber nada. No quiere saber nada. Y... Japón... Creo que tampoco. Oh... Un tratado en paz impide. Vale. Ellos estaban en guerra entonces. Y sigue estando en agua. And... Pero... La otra que se me ocurre es hacer... Turismo. Que no veo... Yo no entiendo muy bien. No entiendo muy bien el... El... El turismo este. La verdad. Nunca lo utilizo. Pero bueno, nada, en fin Voy a seguir Voy a ver qué pasa Sí, cooperamos Cooperamos, cooperamos No cooperamos en nada Yo no quiero nada con él Tendría que Tendría que O mandar un espía ahí Pero es que el espía Es diplomático En forma diplomática Barco de carga En el instante anterior Con esto Vale, portaaviones Carga 1 Carga 1 solo Vamos a dejarlo aquí de momento Y vamos a pasar Esto era alta R creo Si no recuerdo mal Ah, no entran más Vale, estupendo No entran más Vale, vamos a pasarlo aquí Ahora por lo menos este tiene más crecimiento Vale, este va a venir aquí Esto hace aquí Y este viene aquí Y esto Esto, la idea de esto Es atacar por aquí Que es por donde menos Tiene más terreno más llano Y puedo entrar más fácilmente Vale, necesito el cuartel Vamos a adoptar la política Lo ideal sería terminar con esto Pero es que la infelicidad me está hundiendo La verdad Taller, fábrica Creo que no tengo Talleres sí Fábricas no tengo Centradas no tengo Es un problema Maravilla nacional Los talleres Lo que pasa es que no va a subir mucho Políticas sociales Vamos con esto A este le vamos a también llevar al agua Vale Y la idea también es Podríamos llevar Alguna artillería No creo que este me ataque Pero bueno Siempre hay que tener cuidado Saludos camarada Vamos a ver qué pasa Es todo un tema esto La verdad Otro aliado De esto Vamos a Venir aquí Este vamos a traerlo por aquí Este lo vamos a traer aquí Y este lo vamos a traer aquí Esta Esto lo vamos a pasar aquí Esta Y la artillería Va a ir al agua Acá vamos a hacer una mina Yo tengo siempre la mala suerte De que siempre me ganan Otro tipo de victoria Por lo menos en las partidas En las partidas De YouTube Paralelamente estoy jugando Otra partida No con Argentina Sino con la civilización Que después les voy a comentar Algún día Haré algún gameplay De esa civilización Me gustó mucho La dejo ahí en sorpresa La verdad que Me gustó Me gustó Me olvidé De una cosa Que ahora les voy a comentar De cambiar De cambiar Estos Estos Estaba investigando Todo esto para Para actualizar Los aviones Perfecto Vamos con una tecnología La idea La idea ahora es Poder Hacer Esto Vamos con eso Vale Nombramiento de anfitrión La cantidad De puntos Que tiene Este es una Locura Pero es una locura Antes de hacer esto Voy a mirar Golpe de estado 45% Golpe de estado 30% Y golpe de estado 63% Vale En principio No podemos hacer nada Entonces A ver Tenemos una aquí Esto está bien Esto está bien Estoy buscando Otra ciudad Estado El tema es que Le quiero quitar La ciudad De ese estado Vamos a ir a NASA O la NASA Como se escriba Como se diga NASA Vale A ver Yo tengo 6 puntos Vote al que vote No van a ganar Está claro Pero yo voy a votar A Brasil Me parece a mí Yo creo que sí Cautelosos Vale Voy a votar A Japón No me va a servir De mucho Pero por lo menos Voy a ganar unos puntitos Voy a ganar unos puntitos Que eso no me va a ir Nada mal Vamos a hacer un ataque La idea es hacer Un ataque relámpago Más conocida Más conocida Como Blisky A Tarso No sé Que le voy a poder sacar La Se me va a hundir El imperio En la infelicidad De la vez De la vez No sé Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Está aquí Este aquí Esto no tengo rutas Vamos a ver el tema de las rutas Quiero hacer alguna ruta con otro que no... Buenos Aires, Hanoi Las mejores rutas, pero ya la tengo hecha Buenos Aires, Irán, Mendoza, Herbeam Vale No puedo hacer coincidir ese estado Vale Mendoza Aquí está La idea es llegar aquí Vale, el tema de la religión la estoy perdiendo porque no tengo más... No tengo más poder religioso La religión la verdad que la tengo un poco perdida No sé La verdad que no tengo mucha... Mucha esperanza de poder hacer algo Esto lo vamos a volver aquí Lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Vale Este no puede venir aquí Así que se va a quedar aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Y este aquí A ver si es verdad... Vale, aquí... No puedo... No puedo con nada No puedo con nada Así que... No se va a quedar aquí El laboratorio Tendría que construir Vamos a construir Un acorazado más Que lo vamos a necesitar Vamos a... Quiero repasar esto, lo de los golpes de estado 45 29 Y 63, vale Quería saber, porque a ver si cambiaba De un turno a otro Vamos a tratar De ofrecerle la... La guerra A Japón O a Corea Contra los persas A ver si aceptan o no Esa es la idea A ver si funciona o no funciona Vamos a ver Estamos en Amistosos Necesito... Necesito... Esto por un lado Y necesito que le declares la guerra No quiere Y a Corea No tiene nada Necesito que le declares la guerra A Darío Pues nada Y estos Me hace una risa Este señor Siempre pidiendo A precio barato Las cosas Vale Perfecto Muy bien Estamos en felicidad Y de momento lo vamos a dejar así Así que vamos a venir a Darío Vamos a declarar la guerra Así como suena Vale, ahora quiero ver esto Si cambió en algo o no cambió en nada 3 de 4 Seguimos igual Así que... Esto va a venir aquí 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 Entonces... Atacamos aquí Atacamos aquí Atacamos aquí Y si atacamos aquí Nos va a atacar Así que... De momento, voy a retroceder aquí y aquí. La idea es esa, ¿eh? Entonces. Yo no sé... ¿Cuántos momentos le queda? Ay, qué pena. Me olvidé de que tenía un bombardeo más. A lo mejor llegaba, no lo sé. Vale, está atacando a la artillería. Quiere decir que tiene algo de tres disparos, que no sé qué debe ser. La idea es tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿eh? Vale, tiene una de estas. Un ataque aquí. Un ataque aquí. Un ataque aquí. Ah, por lo poquito que nos llega, ¿eh? Vale. Desplegamos. Y nos cubrimos ahí. Vale, el tema es que no quiero que me mate la... La artillería, sí. A lo mejor me la mata. Pero... Sí, efectivamente, me la mata. Y tiene fuerza para dispararla esa, ¿eh? ¿Deberíamos prosperar a través del comercio? Sí, le voy a decir que sí. Así es muy importante más. ¡Shh! No tendría que haberlo subido a este hombre. Gracias. No, no. No, no. No, no. Fine. No. No, no. 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 Vale La idea es De a poquito Ir molestándolo De a poquito, no pasa nada Yo quería hacerlo bastante relámpago Pero evidentemente no voy a poder hacerlo No quiero arriesgar mi acorazado, está claro Si Japón le pudiera declarar la guerra Para mí sería, la verdad, una gozada Uf Vale A la gozada le va a disparar, eso está claro Impresionante Deveremos prosperar A través del comercio Mira que majo se puso ahora el muchacho este Es macanudo ahora el brasilero La verdad que sí Me costó entrar en confianza Otro de estos tiene Vale No puede curarse en el agua Que bien Ahí tengo dos acorazados más Ahí tengo dos acorazados más Voy a intentar De que Japón le declara la guerra Vale Mañana las elecciones Vamos a ver ahora el tema del golpe de estado Eso es lo que quería Golpe de estado 26% Golpe de estado 0% Golpe de estado 44% Y golpe de estado 0% Muy bien No nos sirve de mucho La verdad Esto no está creciendo nada Tenemos un montón de ciudades Y está don guerra Está clarísimo Tiene toda él Las tiene todas él Las ciudades de estado 1, 2, 3 Perfecto Perfecto Hasta ahí De momento va todo bien Ahora a ver si con 3 acorazados Ya podemos hacer algo No me voy a dejar ir Qué pena Tantas victorias que tengo Cuando juego Offline Tiene que decir Cuando juego en privado Y acá Nunca se me da una partida Medianamente redonda Vamos a ir por aquí Y vamos a Mirar por aquí Esto por aquí Vale Vamos a ver Aquí El castillo Esto sería genial Pero no sé si me va a dejar Aterrizar ahí Estaba pensando No sé si me va a dejar Vamos a construir Otro de Uno Esto Y después Otro de Otro de Pasado La ciudad ya se recuperó No tiene sentido Que ataque otra vez ¿Pero? Muy bien Esto ya se puede actualizar Que es lo que no quiero Vamos con la investigación Qué problema Unos problemitas Que Vale Aquí no lo veo No lo veo No pasa Vamos a hablar con Los japoneses No quieren No quieren saber nada No les interesan Absoluto Y Pedro Tampoco Hola Hola Por favor Procibe Bueno si son Cobardes Son inteligentes Ok Bueno Era lo que me imaginaba Estamos ahí La idea es que Si yo le saco esto Es un golpe Es un golpe No va a ser un golpazo Pero va a ser un golpe Vale Vale Desde aquí puedo atacar Uno Dos Y tira Pero desde aquí no Así que Un barco Lo tengo que sacar de aquí Tengo un golpe Eso Da Albo Yá ¿Adió Order Pork? ¿Ahí? A Donó Podó 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 Esto no me sirve de nada matar el trabajador, pero me da un ascenso. Bueno, muy bien, vamos a por esto. Vale, vamos a sacar esto. El tema de la alimentación está... ¡Ay, ay, ay! Cuántas cosas. Por lo menos, mientras que se curan los aviones, le voy tirando con los acurazados. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, acaba de morir un avión. Vale, el problema es que... No le saco nada. No le saco nada y él me puede sacar mucho. Y él me puede sacar mucho. Este tendría que venir aquí. No le saco nada. ¡Suscríbete! 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 Estoy jugando fatal, eh. Fatal pero fatal. Fatal. Ideología del mundo. Igualdad. Vale. No recuerdo ni qué elegí. Bueno. Ya se terminó el tiempo. A ver. No me acuerdo ni qué elegí, la verdad. No me acuerdo. A ver. Según lo que... A ver. Vale. Anular. No quiero que se anule. Bueno, en principio lo vamos a dejar aquí. Continuaremos la próxima. Si tienen algún comentario o algo para decirme sobre lo que es la victoria, no duden en escribirlo. Pues lo dejo aquí de momento. No sé cómo va a ir la cosa. Espero que les haya gustado. Y, bueno, nada. Seguiremos el próximo capítulo. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y, nada. Me despido desde Valencia. Un saludo para todos. Y, como siempre, muchísimas gracias. Adiós.